Hola a todos, soy Roberto Rosa de Norbibor y como no hay nada mejor que una comida caliente en el monte, sobre todo ahora que nos encaminamos ya hacia el frío, vamos a iniciar una serie de vídeos sobre los elementos de los que disponemos en Norbibor para poder cocinar y comer caliente. Hoy vamos a hablar sobre los gases que nosotros tenemos, que tenemos en tres tamaños, en este caso aquí lo tenemos ya en un candil, son una mezcla de gases especial para frío, ya que hay distintos tipos de mezclas, en este ya lo tenemos puesto en el típico candil de luz, pero también son botellitas de gas, que por ejemplo, en el tamaño pequeño, con este pequeño hornillo nos permitiría hacer desayuno, comida, cena y poder disfrutar de un buen menú. Al igual que el tamaño pequeñito de botella, es muy indicado para llevar en nuestra mochila, en nuestro equipo personal, EDC, en nuestra mochila 72 horas, los otros dos tamaños de botella están más indicados para este tipo de hornillo, donde ya podemos apoyar desde una sartén, una olla grande, y colocar mediante el latiguillo, en la conexión a la botella. Por cierto, los hornillos son de encendido piezo eléctrico, no nos haría falta mechero ni nada. También es adaptable a estos Jetboil, en este caso Fastboil de Highlander. Sistemas de cocción rápido, donde un litro de agua en un minuto y poquito, nos lo pone a hervir. Y bueno, esto por hoy ha sido todo. En un siguiente vídeo os hablaremos sobre los parabientos y los hornillos más tradicionales de combustible sólido, así como de la comida heliofilizada y las bolsas exotérmicas para calentarla, que no produce ni humos ni olores ni nada. Ya nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!